Les traigo más información importante sobre nuestra querido club. Así que registrate para no perderte nada. Miguel Ayun ha dado una sorpresa a todos sus seguidores durante la presentación del Propa del League 2023, donde es uno de los socios. Y es que el lateral mexicano ha dejado incierto su futuro, el cual le da miedo, pues a sus 34 años sabe que se aproxima el decir adiós. El futbolista del Club América ha pasado más de 15 años en el fútbol y, como cada atleta que se dedica a este entorno, tiene incierto su vida después del fútbol, pues es algo que le apasiona totalmente. Da miedo dejar el fútbol, yo juego desde niño, desde los 15 soy profesional. Llevo más de la mitad de mi vida dedicándola al fútbol, por eso da pavor saber que sigue después, expresó en la conferencia del Propa del League 2023. Por otra parte, Layun también dejó al aire su permanencia en América, pues no sabe si ésta podría ser su última liguilla o una de las últimas, por lo que buscará disfrutarla al máximo. Hoy vivo probablemente la última, si no es que una de las últimas liguillas como jugador profesional y quiero saborearlo al máximo. Por eso no quiero perder el foco de mi presente pensando en el futuro, finalizó. Entonces suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de las últimas noticias y todo lo que sucede con el equipo del club.